Han llegado estas fechas, Black Friday, Navidad, está todo cerca, hay muchas ofertas, nos bombardean a publicidad y si tenemos algo en la cabeza ya para poder buscar el precio y encontrar lo más barato posible, pues genial pero quizá queremos aprovechar este Black Friday para coger ideas, para regalar, para poder aprovechar al máximo estas ofertas que hay ahora para que no se nos escape nada, traigo este vídeo con varios accesorios y varios gadgets, por así decir que nos pueden solucionar la vida, nos pueden gustar un montón porque son todo accesorios de la tecnología, gaming, ordenadores, informática y seguramente os gusten un montón. Antes de nada os dejo por aquí links a todos los productos que saldrán en este vídeo y también al Discord donde podemos comentar cualquier cosa, ofertas o cualquier tema que salga y tampoco sin irnos a productos muy caros, sino vamos a ir a cositas baratitas pero que realmente son útiles incluso algunas las he podido probar yo que las tengo, espero que os guste el vídeo os dejo aquí los links en la descripción y sin más vamos al vídeo. Vale, comenzamos por un accesorio de gaming o de informática, llámalo X, que es muy útil yo hasta que no he tenido esta alfombrilla no me he dado cuenta de lo útil que es tener una alfombrilla que ocupe toda la mesa, no tienes límites para mover el ratón, el teclado te queda también sobre la misma superficie esta alfombrilla con el diseño del mapa del mundo que es exactamente la que tengo yo en casa me cubre todo lo que es la parte del teclado y el ratón y además si esto lo acompañamos con un reposamuñecas para el teclado hacen la experiencia de estar en el ordenador que sea muchísimo más cómoda y puedas estar bien de horas viciando a tus juegos favoritos o editando fotos o haciendo lo que te plazca delante del ordenador además si queremos una alfombrilla con luces o que dé este aspecto de RGB o de gaming pues también tenemos ofertas otro de los puntos importantes ya que hablamos de la alfombrilla en este caso es el ratón en el ratón yo tengo el Logitech G502 Hero que es espectacular y en este caso en Amazon ahora mismo a día de hoy hay una oferta de una edición especial de este ratón por 39,90 que es un precio brutal, yo el mío me lo compré cuando costaba creo que unos 60 euros y puedes configurar un montón de botones, tienes una ruleta que puedes incluso seleccionar si ser infinita o que vaya poco a poco diferentes botones ajustables en todo el ratón y también el detalle pues al final de las luces puedes configurar las luces, un sinfín de cosas vale y después de hablar de lo que es el teclado, ratón, alfombrilla necesitamos algo para limpiarlo para limpiar el teclado por ejemplo, para limpiar cualquier accesorio que tengamos de informática y en este caso hay un gel limpiador universal que la verdad que para todos los huequecillos del teclado viene súper súper bien simplemente se calienta un poco las manos, lo ponemos y se queda adherido el polvo así que está súper bien por 7 euros, algo muy curioso y que realmente poca gente yo creo que le han podido regalar eso también es un poco raro ¿no? que te regalen algo para limpiar en plan de toma esto que eres un cerdo pero yo creo que es súper súper útil y sobre todo que por la que veáis tiene muchísimas valoraciones muy positivas y es algo muy muy bueno otro tema importante, hablamos del almacenamiento siempre en el Black Friday el almacenamiento es un tema que está súper bien valorado y súper bien rebajado de precio en este caso he encontrado un disco duro de estos de externos de sobremesa de Western Digital, una muy buena marca de lo que es memorias y almacenamiento de 8 teras de capacidad, es decir 8000 gigas eso nos permite meter absolutamente todos los vídeos del mundo y más y cualquier problema que tengamos de almacenamiento con el ordenador esto nos lo va a solucionar, vamos, pero increíble y sobre todo el precio al que está porque si comparamos con otros discos duros externos de otras marcas o otros productos de incluso menos terabytes nos va a costar muchísimo, yo recuerdo comprar una vez uno de 2 teras creo que era y me costó 100 y algo también, entonces ver este de 166 8 teras está súper súper bien y ya cambiando un poco a lo que es la vida inteligente, el smart house, la inteligencia artificial en casa tenemos el Echo Dot y el Google Home súper rebajados, siempre en estas fechas baja muchísimo de precio para que los intentemos meter en casa, pero estos dispositivos nos valen un poco como altavoz solo si los queremos regalar es como ¿vale? ¿qué hago con esto? ¿qué pasa? que si este producto lo acompañamos de un enchufe inteligente podemos sacarle muchísimo más partido ya que podremos configurarlo de tal manera que le podemos decir oye apágame, pues imaginaros la lámpara o el ordenador o lo que queramos conectar al enchufe y configurarlo a nuestra manera, de esta forma nos metemos poco a poco en el mundo de los dispositivos inteligentes en casa y sobre todo que es un regalo muy peculiar, muy curioso y sobre todo que a alguien que le guste la tecnología le va a encantar otro accesorio, otra idea que es muy buena para poder regalar a alguien que le guste lo que son los ordenadores y la tecnología son estas tiras LED que hacen un ambiente increíble a cualquier sala 5 metros de tiras LED con bando que incluso van con una aplicación sincronizada con Alexa o con Google Assistant y solamente por 17 euros podemos poner nuestra mesa o nuestro entorno, nuestro ambiente con ese rollo de gaming, ese rollo también muy chulo para lo que es sacar fotos un ambiente muy distinto y muy peculiar que al final parece que no, pero mola muchísimo y por último pasamos un poco al tema de la vida saludable, de hacer deporte, de salir a la calle y como no, no puede faltar lo que son las pulseras de actividad física en este caso la que siempre ganas todas las navidades, la Xiaomi Mi Band os recomiendo que empecéis a pedirla porque en navidad se suelen agotar siempre es el mítico regalo que van a las tiendas las personas a preguntar oye, ¿qué regalo a mi hijo? ¿qué regalo a mi padre? y lo que más se recomienda al final es una pulsera de actividad física y en este caso la Xiaomi Mi Band es una de las mejores relaciones calidad-precio por lo tanto intentar buscar alguna oferta que haya de última hora en este caso en Amazon no suele bajar el precio porque es un producto muy recurrente, muy vendido y por último acordaros de los auriculares, al final lo que estamos también siempre enseñando aquí en los vídeos los auriculares inalámbricos, en este caso los de Apple, los Apple AirPods están a otro nivel ya sabéis, otro también a otro precio pero tenéis siempre las imitaciones para ver si os gustan esos tipos de productos los tenéis abajo en la descripción, en los links de mi tienda o incluso en AliExpress así que tampoco mucho más chicos, para lo que es regalar sin dejarnos tampoco muchísimo dinero espero que os haya gustado un montón el vídeo, darle un buen like para que yo vera también que estos tipos de vídeos también os gustan, de productos y nada, nos vemos en la próxima, ¡chao! tengo insta, tengo tweets, tengo abajo todo el día, ya lo sabéis No, te salí Vale, vale Vale, vale, vale